Gracias. 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 El trabajo es muy grande y es muy real y es un trabajo real. Tiene que tener mucha experiencia y se concentraron con la perfecta. Si quieres hacer un trabajo muy bien, entonces puedes trabajar. Y el trabajo que se desarrolló una cosa que se desarrolló una cosa. ¿Qué haces en tu vida? No, no, en el día de la vida de su trabajo es muy adelante. es un gran formado y es muy unico y es un poco de descanso que es un poco de lo que tiene que llegar a poco 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 El trabajo es muy bueno para el artista, así que el trabajo es muy bueno. ¿Cómo se dice el painting? El painting es muy bonito, son muy bonitos, son muy impactos, sus historias son muy disfrutados. En realidad hay un tono de tonos en realidad, los espacios, los espacios, los espacios, los espacios, los espacios. Y yo creo que mi personal favorito, estos hands, que han instalado en los brazos, y uno de los brazos que todos quieren ayudar a uno de nosotros. Y es la ayuda de la mano. Y la forma que este puesto es muy creativa, es muy interesante y espero que los artistas como Prakashri van de fuerza en fuerza y que las personas vengan y apoyan y apoyan el arte y apoyan el arte y apoyan el arte creo que eso es muy importante ¿Has visto a Mumbai y a Mumbai? ¿Has visto algo que te parezca en realidad? Como he dicho, la realidad es la realidad de la realidad es la realidad de la realidad de la realidad Los colores usados son muy diferentes La realidad está aburrida, la realidad está aburrida, pero las colores están fuera de este mundo. Es una combinación muy interesante de pensamiento y creación, cómo se ha puesto en un conjunto y cómo se ha convertido en los imágenes en su cabeza y traducido en el canvás. Creo que es muy bonito. ¿Cuál es el momento de tener muchas cosas para ti? ¿Tú piensas que tengo muchas cosas para ti? No, es un momento muy bueno. Si se puede ser un trabajo de gente, pues no puede ser un problema. ¿Qué es lo que ha pasado en las plantas? ¿Qué es lo que se ha hecho en los imágenes? Todos estos conceptos son los que me han tenido, los que me han visto, los que me han visto, los que me han visto y los que me han visto. Los que me han visto y los que me han tenido. ... Aquí puedes ver, ver, y deseo, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. ¿Por qué, por lo que sea, lo que sea, lo que sea que sea, lo que sea, lo que sea lo que sea, lo que sea. Esto es un concepto de frente a la lina en un plano de una plataforma, cuando el tren se llega, En la línea, todos los lugares están en línea. Todos los lugares piensan que es mi primero. Como el The Spiderman, que me quiero hacer primero, que me quiero ver al primero, que me quiero catch. Y esto se hace pensar y es un passion. Y yo me he quisiera presentar en un pintito. Y esto tiene una situación que tiene un lucho, que me gusta esto como un barco. También, a gente piensa que me conozco a la puerta, que me gusta mucho un sulo. Yo quiero compartirlo con un buen estilo. Gracias por ver el video. y El amigo de Abheir, ha sido un granito para entender. ¿Qué es lo que te llamaste? No se puede ser mejor que tu llamaste. Dream Weavers. Y tu aprendes a través de la observación. Todos los viajes que te han observado. Y tu hablas de la realidad en los pintores. Y como tú sabes, tú también eres pintor. Y tú no eres con nosotros. Pero él va a ser muy orgulloso de ti. All the best. ¿Cuál es el señor Sureshk? ¿Cuál es el señor Pintin? Me he muy chocó el painting. Hay muchos artistas de los artistas. Y creo que los que son los que son los que son los que son los que me han hecho. Es una muy talentosa. artist. She's won the Kalabharti National Award for Art and she's only 21 years old but she's passionate about art and just creation. Her medium me wo experiment karti rehti hai and you know I love also Maa Honinati, I love her art the most. But I have to say I'm always bowled over whenever I go to an exhibition about how differently every artist can take the same theme perhaps and interpret it so differently. And you know as I said my home is filled with art and every kind of artist. Bilkul, the most important memory is that when I had my first paycheck prapt kiya, that time I thought I would buy a stereo system or a television set because at that time I was not at home. So Maa has said that you are going to invest in art. So I said why Maa has made some paint and canvas? Why do I spend all my hard earned money on that? Maa has said no you will learn the importance of investment. She brought me to this very gallery and she took me upstairs, Keku Gandhi was there and she made me buy a painting. She said you choose any painting that you want. So I chose Amba Das at that point of time. I remember I paid 17,000 rupees for an Amba Das painting. I thought oh god but it is still hanging in my living room today and it is the best memory I have of how important it is to appreciate art and how important it is to invest your money wisely. Thank you sir. y si si el progresista es muy bueno muy bueno el mundo de la vida y el río el río el río el río el trabajo para que la gente se hace un trabajo muy bien y el Congreso se trabajó mejor y también se hizo un trabajo muy bien y se hizo un show y la instalación muy bien así es por favor, gracias Dr. Ganesh Tarthare Dr. Ganesh Tarthare La obra de Prakash Sronanega es muy buena y antes de decirle que a través de la obra de una obra de portrait artistas también ha hecho un trabajo muy bien. La obra de la obra de Prakash Sronanega es una obra de Mumbai. La obra de Prakash Sronanega es una obra de Prakash Sronanega es una obra de Mumbai. La obra de Prakash Sronanega es una obra de la obra de Prakash Sronanega es una obra de Karmada. Le obra de Prakash, la obra de Prakash Sronanega es muy bien. ¿Qué es lo que se conoce? El profesor es un profesor, un estilo de figura de la cultura. En el profesor, Prakash es un profesor dominante, profesor de arte. Ahora suceso y es un profesor de dream. La ciudad de Bombay es un ciudad donde todos vienen a un sueño. Todos intentan ser algo, todos están deslizando a ser algo. Bombay es un ciudadano donde todos se encuentran algo de su vida, de sus esfuerzos. Todos los ciudadanos, todos trabajan muy duro en la ciudad y por eso es un ciudadano muy vivo. Los ciudadanos, 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 los ciudadanos son un gran problema. El bombay es un gran problema de bombay, todos sufren de los panics, pero el gente ama el bombay y el bombay. El Dreamweaver es un título muy apropiado, y es un título muy apropiado. Y es un título muy apropiado. Y me da un título muy apropiado, y leo este título muy apropiado. Gracias por ver el video.